La verdad, es posible que hayas visto este anime, como también es posible, que no lo hayas visto. El punto es, que te hablaré de un anime, que encontré hace unos meses, y te lo quiero compartir, para que así, lo disfrutes igual que yo, así que sin más que agregar, veamos de que se trata. Mirai Niki, en español se traduce, Diario del Futuro. Este anime se centra en Amanoyuki, un chico que no convive mucho con sus compañeros de clases, pero uno de sus entretenimientos, es escribir un diario de todo lo que ve en su alrededor. Pero no es todo, ya que este si tiene amigos, pero se trata de amigos imaginarios, entre ellos, alguien llamado Deus, que también es conocido, como un dios de ese mundo. Un día normal, se le otorga, un diario que puede predecir el futuro, de todo lo que sucede a su alrededor, pensando que es el único, este toma ventajas de este mismo, como en sacar buenas notas en los exámenes. Este termina conociendo a una chica llamada, Juno Gasai, que también es poseedora, de uno de los diarios del futuro, el cual es el diario del amor, que le permite ver todo lo que haga Yuki. Esta le advierte que él está a punto de morir, por mano de otro poseedor del diario. Pero gracias a Juno, este logra evitar su muerte, haciendo un milagro inesperado. Luego, algo asustado va a preguntarle a Deus, de todo lo que sucedía, ya que Yuki pensaba, que era el único poseedor del diario. A partir de aquí, hay una reunión con todos los 12 miembros, en esta mismo, se dice que los diarios, se le otorgó a todos ellos, para un juego de supervivencia, en donde solo uno sobrevivirá, y el que gane, se convertirá en el nuevo dios, del espacio-tiempo. Pero no es todo, ya que Deus, al hablarles, que Yuki logró evitar su muerte, la mayoría de los miembros se interesan en él, a excepción del cuarto, que le dice que lo protegerá, y sobre todo Juno, que está enamorada de él. Pero después de esa reunión, es en donde el juego de supervivencia comienza, en donde solo los inteligentes y más ágiles, pueden cambiar el destino de sus propias muertes, si te interesas en ver el primer capítulo, en la descripción te dejo el link del primer capítulo, nada más, El resto tendrás que verlos por tu cuenta, en caso de que te guste. Pero te advierto, que en este anime, encontrarás batallas de supervivencia, en la mayoría de ellas, no encontrarás censura, así que no pienses que es un anime normal, si sabes a lo que me refiero. El resto lo dejo en ti, espero que te guste, tanto como a mi, y eso fue todo por este vídeo. Cuídense mucho queridos suscriptores. Cuídense.